Los habitantes de la Ciudad de México podrán interactuar desde su celular con los policías de su sector y opinar con las autoridades encargadas de la seguridad en sus colonias. Para ello deberán integrarse a una de las 847 comisiones vecinales y de protección civil que se integrarán en las 16 alcaldías. Este proyecto va en conjunto con la Estrategia de Seguridad basada en 847 cuadrantes, es decir una división territorial para reducir el tiempo de respuesta y fijar responsabilidades a cada uno de los mandos policíacos. Bandas criminales aprovechan la débil seguridad en zona centro Claudia Seinbaum, jefa de gobierno. Informó que la ciudadanía podrá evaluar el trabajo de los jefes de cuadrantes cada tres meses luego de que deban integrarse a las mesas de trabajo para intercambiar experiencias y puntos de vista con las autoridades presentes. La convocatoria de participación ya está en la página Comisiones Ciudadanas cdmx.gov.mx donde los vecinos se podrán registrar esperando el siguiente paso a la realización de las asambleas informativas donde se les informará a los participantes de qué se tratará la comisión. Los promotores de participación ciudadana convocarán casa por casa para dar a conocer fechas, horarios y lugares de estas asambleas con el objetivo de que las personas pueden conocer y participar en una comisión de seguridad para ser convocados a una siguiente reunión, donde también pueden participar nuevos vecinos. Habrá una asamblea de compromisos entre los ciudadanos y los jefes de sector e intercambiarán números telefónicos, además se crearán grupos de WhatsApp y tendrán la facilidad para solicitar reuniones express. Los acuerdos se harán conforme al diagnóstico realizado en la asamblea informativa y deberán recibir los apoyos que soliciten como patrullajes en puntos sensibles, recorridos, jornadas de mejoramiento urbano, retiro de autos abandonados y otros que proponga la comunidad y se acuerden con el policía de cuadrante presente. En estas comisiones participarán policías, funcionarios de las alcaldías y del gobierno capitalino. Los vecinos se reunirán periódicamente con su policía de cuadrante, con los promotores de participación ciudadana para evaluar cómo va el trabajo de las comisiones que hay que mejorar, que hay que perfeccionar y en dónde también, pues van a calificar el trabajo que están haciendo las autoridades competentes, explicó Tomás Pliego Calvo, coordinador del Gabinete de Gobierno, Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Justicia el centro, la zona más peligrosa de la CDMX, la idea es generar comunicación entre el policía de cuadrante y la ciudadanía. La ciudadanía tiene información y requiere mayor comunicación con su policía. Entonces esas reuniones vecinales, no se trata de elegir comisiones que se elijan a una y a otra persona, sino más bien. Todos participan, es de manera voluntaria, expuso la mandataria capitalina. En cada alcaldía hay distintos horarios y fechas del inicio de las comisiones, por lo que es necesario que ubiquen sus cuadrantes en la página de gobierno. De igual manera. También abordarán temas relativos a la protección civil. En las comisiones serán convocados para capacitarse y podrán hacerlo al registrarse. En la plataforma de voluntarios en caso de desastres sentíca.